La Baja de la Baja Y continuar con ustedes para que a través de ese contacto directo con este programa que denominamos de regreso y de cerca porque mucha gente nos decía les vemos cuando son candidatos y cuando ya ganan no les volvemos a ver la cara, no sabemos de ustedes y tenemos muchas necesidades. Y desafortunadamente, aunque nosotros no tenemos las atribuciones o la disposición de recursos para resolver temas como en el que hoy nos encontramos en una calle que debería ser de todos ustedes iluminada y bien cuidada, estamos frente a un monte baldío que ha sido también denunciado porque muchas de las familias de sus hijos, de sus hijas ha pasado por estas calles y ha sufrido las consecuencias de que este lote siga estando con la hierba crecida, que estemos en una calle en donde está a oscuras. Hay una calle aquí que debería estar prendida las lámparas y vemos desafortunadamente que estas lámparas no están prendidas. Gracias por ver el video.